El ejército y las fuerzas populares yemeníes lanzaron el martes un misil balístico Celzal-3 contra un campamento militar donde se encontraba un grupo de soldados saudíes en Belialin, Nairán. De momento no hay información sobre la cifra de muertos. Según la cadena local Al-Masira, un segundo misil balístico de tipo K-R-1 impactó pocas horas después contra las instalaciones militares del rey Faisal, en el norte de Yizan. Este último ataque infligió amplios daños materiales a las fuerzas enemigas, de acuerdo con la fuente. El ejército de Estados Unidos ha lanzado limitados ataques de autodefensa contra tres sitios de radar en Yemen, en represalia a asaltos contra su destructor. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha estimado este jueves que tres sitios de radar ubicados en el área controlada por los hutíes, miembros del movimiento popular yemení Ansarolá, hayan sido destruidos como consecuencia de sus recientes ataques, en el área de los Y es que esta sería ya la segunda vez que los yemeníes han intentado atacar el buque de Estados Unidos, esta vez según el propio Estados Unidos el buque tuvo que realizar maniobras defensivas para no ser impactado. De Afganistán nos llega la noticia de que la ciudad de Kunduz, capital de la provincia afgana del mismo nombre, es asediada por el Talibán. La nueva toma es parte de una operación de mayor envergadura iniciada el 29 de septiembre, que abarca desde Kunduz a la ciudad de las Carga, capital de la provincia de Elmand, epicentro de la producción de opio, la mayor fuente de financiación de la guerra por parte del Talibán, donde controla cinco de los catorce departamentos y en estos momentos libran duros combates por la conquista de los otros dos, Kansin y Nahua. Tras el derrumbe de las defensas de Kunduz, los comandos talibanes tomaron varios distritos céntricos de la ciudad, desbordando a las unidades de fuerzas especiales, de la ANA, apoyado por asesores norteamericanos y a pesar de los continuos ataques aéreos. La cúpula Talibán, en un mensaje en recuerdo a la invasión norteamericana, volvió a exigir a Washington el abandono del territorio afgano, y aseguraron el fracaso de todos los objetivos estadounidenses, incluida, básicamente, la paz, la gobernabilidad y la eliminación del narcotráfico. Por otra parte en el frente sirio, según la información disponible, un proyectil de mortero ha caído justo al lado de la parada de autobuses en un barrio controlado por las fuerzas gubernamentales. Un total de ocho personas han sido alcanzadas, siete de ellas niños. Además, se informa que el número de muertos puede aumentar debido a la gravedad de las heridas que presentan otros dos menores. Sobre este tipo de ataques este martes, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, se negó a responder a la pregunta de una corresponsal de RT sobre los ataques de la oposición armada a objetivos civiles. No puedo confirmar esta información. Yo no profundizo en este tipo de informes que vienen desde el lugar de los combates y no pretendo hacerlo. Pero, sin duda, el este de Alepo continúa sitiado, comentó Kirby. Jezbolá no bajará los brazos, permaneceremos en Siria, en Siria, donde está enterrada Sayyid a Zainab, nuestros combatientes permanecerán allí para defender el país, el eje de la resistencia, Palestina y vuestra dignidad, vuestra existencia, vuestra historia y vuestra religión. Esta guerra impuesta contra Siria por Estados Unidos y la familia al Saud y sus aliados, vamos a permanecer en los frentes de batalla, así se manifestaba el secretario general de Jezbolá, Hassan Nasrallah, en su más reciente aparición en público, también hizo referencia a Yemen con estas palabras, los yemeníes llevarán al hundimiento a la casa de al Saud. Como sabéis, hemos elegido este año para esgrimir el eslogan de la solidaridad con Yemen durante las marchas de Asura. La guerra contra Yemen no tiene objetivos políticos, sino que procede de los rencores de la familia al Saud hacia ese país. Esta es una guerra vengativa wahabi que aplasta a los hombres, mujeres, niños. La familia al Saud quiere venganza contra Yemen, al que consideraban una huilaya, provincia, del reino, porque los yemeníes han reafirmado su soberanía.